En Jurado, Chocó, una pequeña comunidad indígena está siendo afectada por el invierno. Un derrumbe dejó sin escuela a decenas de niños y causó daños en varias casas. Nuestro corresponsal, Cristian Cuesta, informa. Las fuertes lluvias ocasionaron que la montaña cediera y arrasó con el único colegio donde estudiaban menores indígenas o a UNAM de la comunidad Santa Marta de Curiche, en Jurado. Dejando a 32 estudiantes sin tener donde recibir sus clases. Varias casas también se las llevó el gigantesco derrumbe que tienen alerta a la comunidad. Afectó a más de 23 familias para un total de 113 personas que han perdido todos sus cultivos de pancoger, sus animales de cría. Solicita al gobierno que nos ayude en esta emergencia que estamos viviendo ya que estamos danificados. Funcionarios de la alcaldía llegaron a la zona. Lo primero son canalizar ayudas y la construcción de un nuevo colegio. Hubo más o menos un desastre importante. Entonces ya estamos atendiendo de manera oportuna la situación allá. Afortunadamente no hubo afectaciones en las personas, pero sí daños materiales considerables.